Así como le sucedió a Daniela Romo, a cualquier persona le puede atacar una enfermedad como el cáncer, de manera completamente inesperada. Y de hecho ya son varias las famosas que han tenido que enfrentar esta enfermedad, y es Elizabeth Curiel quien nos lo cuenta. Aquí, las sobrevivientes. ¿Qué pasa con Daniela Romo? 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 Así, estas cinco mujeres de tantas que existen en el mundo le han ganado la batalla al cáncer, y como muchísimas más son guerreras invencibles que combaten este mal con coraje y valor. Bueno, y algunos que no mencionan aquí, yo recuerdo, Andrés García tuvo cáncer también, hace muchísimos años atrás y está súper bien. Exactamente. Pero hace ya tiempo, hace cerca de, no sé, 15 años, 16 años de eso. Pero lo de la bombita no tenía nada que ver con lo de eso. Sí, después que le hicieron la operación, claro, de la próstata, se la puso. Mira. Pero ha estado bien hasta ahora a la misma, bueno, Angélica Amarilla, que también hace muchísimos años atrás. Así que para que vean, y estos son los artistas que lo han dicho. Exacto. Hay muchos que nos lo dicen. Exacto. Que tienen problemas y nos lo dicen, claro. Bueno, pues es algo muy íntimo y una enfermedad que todos... Que tengan adelante y les vaya a hablar.